Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy quería compartir con ustedes Mis impresiones de Nintendo Switch Lo he tenido conmigo desde el lanzamiento Así que son hace unas 3 semanas aproximadamente He estado jugando Zelda Non-Stop Snipperclips También un poco de Binding of Isaac Así que quería compartir con ustedes Lo bueno, lo malo y lo más o menos De la consola después de estarla utilizando Prácticamente todos los días Desde que salió Vamos a darle un vistazo Ahora no quiero llamar a esto una reseña Porque me parece que Una consola de videojuegos Necesita más tiempo de uso Con más juegos lanzados Para realmente justificar Su lanzamiento, de hecho Yo creo que si no son fanáticos de Zelda Comprar la consola En este momento no es tan buena idea Porque es el único juego de peso Que ha salido para la consola Dicho esto Zelda es uno de los mejores juegos Que he jugado en los últimos 5 años 10 años Así que justifica totalmente para mí Que soy fanático de Zelda La compra del Nintendo Switch En cuanto a las otras opciones Que tenemos para la consola de videojuegos Tenemos a Snipperclips Que es un muy buen juego Multijugador Donde tenemos a 2 figuras Se juega principalmente multiplayer De 2 hasta 6 u 8 personas Me parece Donde tenemos que formar figuras Y es una especie de puzzles Bastante libre Bastante interesante De jugar Aquí voy a poner unas cuantas escenas Del juego Mientras converso Y me ha parecido Una de las mejores excusas Para el tema multijugador De Nintendo Switch Me gustó incluso más Que el One to Switch Que es un juego Que nos demuestra un poco Las características del Nintendo Switch Pero no ofrece tanto gameplay Como desearía Imagínense el One to Switch Como el Wii Sports La diferencia Que Nintendo ahora Nos cobra 50 dólares Por este juego En vez de haberlo incluido De hecho Nintendo Debes haber incluido One to Switch Con tu consola De videojuegos Adicionalmente He comprado El Binding of Isaac Porque soy fanático De este juego Y he pasado bastante tiempo Saltando entre Zelda Shovel Knight Que también es otro juego Que ya tenía en el TDS También lo tenía en el Vita También lo tenía en la PC Así que es una experiencia Ya familiar Me gusta más bien Como los desarrolladores Independientes Están considerando el Switch Y porteando sus juegos No puedo esperar A que salga Stardew Valley Que es un juego De farming O de tener tu propia granja Etcétera A esta consola Así que La consola en si Me ha gustado bastante Yo creo que Quedé convencido Desde que Nintendo Dijo Es una consola Para la casa Pero que pueden llevar Con ustedes A todos lados Desde que Nintendo Mencionó esta consola Dije Esto es para mi Yo no suelo pasar Mucho tiempo Ya frente al televisor Jugando una consola De videojuegos tradicional Ni siquiera paso Mucho tiempo Frente a mi gaming PC Si no es por Overwatch Así que La idea De poder llevarlo Conmigo A todos lados La idea De ponerme a jugar Zelda Estando en la cama Estando en el sofá Estando al costado De mi computadora Esperando que renderice El video Me convenció Desde un instante Como una consola portátil Como una especie Sucesora A Nintendo 3DS Es una experiencia Increíble De verdad No hay ninguna consola portátil Que se desemeje En características Y en calidad De juegos Disponibles Lo cual nos lleva A la otra parte De la consola Que es el tema De Como funciona Como una consola casera Y en ese sentido Si queda un poco corto En temas De poder de procesamiento Calidad gráfica Si lo comparamos Al Playstation 4 O al Xbox One Estos dos son Definitivamente Mucho más poderosos Los gráficos Son mejores De hecho Comparando a Zelda Con Horizon Zero Dawn Que también ha salido Más o menos En la misma época Podemos notar La grada diferencia Gráfica que existe Entre las consolas Consideran Al Switch Como una especie De intermedio Entre la generación anterior Y esa nueva generación De consolas Pero como les digo Este no es El punto fuerte De Nintendo Porque Mi Playstation 4 No me lo voy a poder Llevar conmigo Y jugarlo En cualquier momento Que me de Dos horas y media Tres horas De duración De batería Así que Consideren Una especie De intermedio Y yo creo Que aquí es donde Entra la fortaleza Del Switch Yo ya tengo Una gaming PC Donde juego Mis juegos Frente a una computadora Ahora el tiempo Que tengo Para sentarme Frente a una computadora O frente a un televisor Y necesitaba Algo como el Switch Para que se adapta Más a mi estilo De vida actual A mi estilo De vida más móvil Que no estoy frente Siempre a la misma Pantalla Los teléfonos Las tablets Han cambiado La manera En la que nosotros Trabajamos Ya no estamos Siempre frente A la misma computadora Como les digo La de aquí Que es la que utilizo Siempre para Editar videos Estamos siempre En constante movimiento Yo estoy trabajando Ya sea de un café Desde la sala De mi casa Desde el cuarto Desde el escritorio Que tengo en el pie Costado Desde el sofá Que está por allá Cuando estoy Frente a mi televisor También estoy trabajando Así que el Switch Se adapta A este estilo De vida Yo puedo estar Por ejemplo Ahorita editando El video Que estoy grabando En este instante Mientras juego Breath of the Wild Tratando de conseguir Un par de Core of Seeds Más Tratando de completar Otro shrine Más Etcétera Yo creo que Para este tipo De experiencias El Nintendo Switch Se adapta Bastante bien Pero No recomendaría Comprarlo En este instante Porque solamente Tenemos a Zelda Y un par de títulos Indie Como Shovel Knight Y Binding of Isaac Que se encuentran Los tres En otras consolas De videojuegos De videojuegos Breath of the Wild Está en el Wii U The Valley of Isaac Está en todos lados Y Shovel Knight También está en todos lados Faltan títulos exclusivos Que valgan la pena Para el Switch Que van a justificar Realmente El costo De la consola Así que Si no les interesa Zelda Si no les interesa Este tipo de títulos Indies Piénsenlo bastante bien Porque no sabemos Si a futuro Vaya a tener Una librería Que valga la pena O si Nintendo Corrija alguna De mis quejas Con el Switch Que tengo Como por ejemplo La pantalla Es muy fácil De rayarse Porque Nintendo Decide utilizar Plástico En lugar de vidrio Porque como sabemos El vidrio Se puede partir En mil pedazos Herir a niños Que también es parte Del segmento De gente Que va a comprar El Nintendo Switch Así que Han decidido Optar por el plástico Y obviamente También por Tratar de disminuir Los costos De fabricación Así que Si se compran Un Switch Comprense un vidrio Templado Para proteger La pantalla Y otra queja Es el tema Del dock Parece que Algunos docks Están rayando La pantalla No está muy bien Fabricado Así que Protejan Su consola Comprándose Una especie De media Para el dock Para evitar Que raye La pantalla Otro error De diseño Tenemos el puerto De carga En la parte inferior Esto significa Que si ponemos Al Nintendo Switch En nuestra mesa Para jugar No vamos a poder Cargarlo De manera simultánea A menos Que lo elevemos De alguna manera Me parece un error De diseño Bastante sencillo De reparar Que quizás Nintendo lo arregle En su segunda versión De la consola De un par de años De aquí adelante Mi punto es Si no necesitan Una consola portátil En sus vidas Quizás El Nintendo Switch No es para ustedes Y se vean beneficiados Más Con una consola tradicional Sobre todo Si ya están Acostumbrados A llegar a casa A sentarse En el sofá Frente al televisor Sin embargo Yo soy un usuario Que si he estado Utilizando bastante Consolas portátiles Adoro mi Nintendo 3DS Adoro mi Playstation Vita Y también Adoro jugar En mi iPad Pro Con un Gamepad MFI Como el Nimbus Que resumiré hace poco Yo prefiero De verdad Las experiencias portátiles Y el Nintendo Switch Es una evolución De este tipo De mecánicas De videojuegos Donde Ya tenemos Una consola Más Madura Con mejores juegos Que nos puede dar Lo que siempre buscábamos Con una consola portátil Es decir La experiencia De una consola en casa Pero De manera móvil Y aquí Es donde el Switch Realmente Me ha conquistado Y por supuesto Yo creo que es Lo que estaba esperando Que Nintendo lanzara No me ha obsesionado En absoluto De hecho Hay un par de cositas Como la que le mencioné El puerto de carga La pantalla Que se desraya fácilmente Y hay problemas De fabricación Que varios usuarios Están teniendo Como el Switch El Joy-Con Que se desconecta Yo personalmente No he tenido Este problema Así que Parece que es Algo que afecta A cierto porcentaje De usuarios Y son cosas Que Nintendo De hecho Va a ir Corrigiendo De manera progresiva A futuro Pero estoy bastante Contento con mi compra Y si tienen La misma manera De pensar O de jugar Como yo Que prefieren Una consola portátil El Switch Es una excelente Alternativa Espero que les haya gustado Este video sencillo El día de hoy Quería compartir De una vez Mis impresiones Del Nintendo Switch Con ustedes No se olviden De darle pulgarles Arriba al video De suscribirse Y de ver el video Anterior Desde aquí Yo soy Arturo Chao Chau 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 Chau